Familia Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más aquí, y es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales que aparecen en la pantalla, vuélvanse miembros dorados de Canal 49, denle click al botoncito unirse y también denle click al botoncito gracias para seguir apoyando a esta plataforma dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Entramos en la revisión de la semana 5 y la semana 6, así que agárrense porque comenzamos con Niners. Llegamos a la semana 5 y semana 6, dos encuentros diferentes pero interesantes por diversas razones. Ya analizamos las semanas pasadas a nuestros rivales de las primeras cuatro semanas, los Steelers, los Rams, los Giants y los Cardinals. Es turno nada más y nada menos que de nuestro viejo rival, los Dallas Cowboys. Últimamente nuestros clientes y un juego que por sobradas razones espero con muchas ansias. Y por otro lado, unos Cleveland Browns que temporada tras temporada siguen sin dar resultados, pero que es uno de esos equipos llaneros que un día te pueden sacar un susto. Entramos pues en el análisis de la semana 5 y 6 de nuestros San Francisco 49ers en esta temporada 2023. Un prime time en casa y una visita a la perrera de Cleveland. Veamos qué nos espera de estos dos contrincantes para esta campaña. Los vaqueros de Dallas son un rival histórico para los San Francisco 49ers y para un servidor el rival más odiado de la historia. Un equipo con el que hemos pasado muchas historias, grandes batallas y grandes jugadores de ambos lados. Estos Cowboys están en un punto donde o dan el paso siguiente o temo que empezarán a caer en un nuevo proceso de reconstrucción. La paciencia de la afición ha llegado al límite y estoy seguro que este encuentro en particular lo están esperando con muchas ansias. Unos vaqueros que el año pasado terminaron segundos en el este de la nacional con récord de 12 ganados y 5 perdidos, detrás de los Eagles que terminaron 14-3. Los Cowboys vencieron en el juego de comodines a los Buccaneers de Tampa Bay, pero sucumbieron en el juego divisional contra los 49ers por marcador de 23 a 17 y fueron eliminados por segundo año consecutivo por los Gambusinos. Los de Dallas quieren revancha en ese 2023, pero veamos si tienen los argumentos para pensar en ello. Ofensiva Los vaqueros fueron la onceava mejor ofensiva del 2022, la catorceava por aire y la novena por tierra, promediando 27.5 puntos por partido y situándose en cuarto lugar en toda la NFL en ese rubro. El llamado equipo de América y la franquicia más cara del mundo no tiene un mal ataque, o al menos no lo tuvo en 2022, sobre todo tomando en cuenta que fueron el mejor ataque en EPA, una especie de estadística que mide el éxito por jugada de una unidad. Pero algo no acabó de cuajar y en la hora buena les faltaron esos 50 centavitos para dar lo que se esperaba de esta franquicia, al menos ofensivamente. Kellen Moore fue despedido del cargo de coordinador ofensivo y en su lugar trajeron a Brian Schottenheimer, de buena estirpe y con larga experiencia ya en la NFL, a intentar posicionar a la ofensiva tejana dentro del top 10 de la liga. Doug Prescott, Tony Pollard, CeeDee Lamb, Brandon Cooks son garantía en el ataque vaquero, y si Michael Gallup logra regresar al nivel estamos hablando de un ataque realmente peligroso. La gran incógnita es su línea ofensiva, pues con hombres como Tyron Smith, Tyler Smith, Tyler Viadas, Zach Martin o Terrence Steele, realmente es una unidad con muchas interrogantes. No fueron por un guardia en el draft y eso fue muy cuestionado, y Terrence Steele viene de una lesión de rodilla. Prescott está, en tal vez, su última oportunidad como titular del ataque de los Cowboys, y el calendario los enfrenta dos veces con Philadelphia, una con San Francisco, además de un par de encuentros duros con los Giants, una frontal muy sólida de Washington, unos Seahawks renovados, Miami, Buffalo o los Chargers que no son poca cosa. Me parece que Dallas podría tener problemas con las defensivas que enfrentará esta temporada. Defensiva Una defensiva que terminó 12 total en 2022. 8 contra el pase, pero 22 contra la corrida. Recibieron 20.1 puntos por partido, y eso lo situó como la quinta mejor de la NFL. La defensa de los Dallas Cowboys ha estado jugando a un mejor nivel de lo que muchos piensan últimamente, durante las últimas dos temporadas bajo la tutela de Dan Quinn. Ninguna defensa en la NFL tiene una mejor marca de EPA por jugada. Han sido tan consistentes como una defensa podría ser. ¿Podrán mantener ese nivel de juego en 2023? Ya veremos. Algunos analistas prospectan que la defensa de los Cowboys será top 3 este 2023, pues contar con elementos que le dan profundidad como Micah Parsons, Demarcus Lawrence, Sam Williams, Doran Strong, Dante Fowler Jr. y Villami Feoco no es poca cosa. La adición de Stephon Gilmore en su perímetro junto a Trevon Diggs le da un plus al perímetro definitivamente. Esta defensa es rápida y agresiva. Recordemos que fue la tercera mejor capturando corebacks en 2022 con 54 y la segunda mejor en balones robados con 10. Además, una defensiva joven y ligera que no ha pasado por problemas significativos de lesiones. La gran interrogante que surge sobre su unidad es que el año pasado los Cowboys tuvieron uno de los calendarios más fáciles de la liga y contra los rivales difíciles sucumbieron. Veremos si esta defensa es de verdad en 2023. Refuerzos La adición de Brandon Cooks al ataque aéreo y Stephen Gilmore al perímetro fue lo más sobresaliente de la agencia libre para los Cowboys, además del corredor Ronald Jones que llega desde Kansas City. Lograron retener a Van Edge y a Dante Fowler y honestamente la pérdida de Sequel Elliott no creo que le duela a nadie más que a Jerry Jones. Por otra parte, en el draft se llevaron 7 selecciones, con las que reclutaron 4 defensivos y 3 ofensivos, donde destaca su primera selección en la primera ronda con el pick 26, el tackle ofensivo Masi Smith, proveniente de Michigan, el cual me parece no fue del todo agradable para la afición vaquera. Además, en la segunda ronda se trajeron también de Michigan a el ala cerrada Luke Schumacher, para reemplazar a Dalton Schultz, quien emigró a los Texans, y algún prospecto interesante como Biliami Feoco, un edge de San José State, entre otros. Pero la realidad es que el draft de los de Dallas no fue de los mejores calificados en este 2023. Veremos si se equivocaron o ellos están viendo algo que nosotros no. Un off-season con una agencia libre buena secas y un draft muy cuestionable. Los Cleveland Browns vienen de una temporada donde sin la ayuda de su flamante contratación, DeSean Watson, por quien empeñaron el futuro, apenas les alcanzó para un récord de 7 ganados y 10 perdidos. Terminando como el último lugar de la división norte de la conferencia americana, un equipo que en las últimas 15 campañas apenas ha tenido dos temporadas con récord ganador. La más reciente en 2020, cuando terminaron con récord de 11-5. Cleveland es uno de esos casos donde las cosas no se hacen bien de arriba abajo y los resultados casi nunca son favorables. Y solo podemos decir que en 2023 buscarán lo mismo de todos los años, intentar competir y por ahí meterse de alguna manera a los play-offs. Aunque en una división como la norte de la americana, francamente parece más que imposible. Sin embargo, hay que ver con qué argumentos pretenden hacerlo esta campaña. Ofensiva Ofensiva 14 general de la NFL, 22 por aire y la sexta mejor por tierra. Anotaron 21.2 puntos por encuentro y fueron de media tabla en ese rubro. La falta de un capitán en los controles de la ofensiva les pegó en 2022, pues Jacobi Burset no pudo hacer mucho y lo poco que jugó Watson no alcanzó. Sin embargo, tienen un ataque terrestre que con Deshawn al 100 puede ser muy explosivo y peligroso. Solo hace falta recordar de lo que era capaz el mariscal de campo en Houston, pues en su última temporada completa tuvo 4.823 yardas aéreas, 33 pases de touchdown por solo 7 intercepciones. Rating de 112.4, 444 yardas terrestres y 3 touchdowns por esa vía. Los Browns han puesto sus esperanzas en Kevin Stefanski como head coach, pues después de ser nombrado entrenador del año en 2020, creo que vale la pena tenerle un poco de paciencia. Con Nick Chopp, quien fue el tercer mejor corredor el año pasado, tienen garantía de seguir siendo explosivos por esa vía, más una línea ofensiva sólida. Armas aéreas tendrá Watson, como a Mari Cooper, Jaquim Grant o Donovan People Jones. La tarea de Alex Van Pelt, el coordinador ofensivo de los Browns, será poner todas las piezas en su lugar, intentando ayudar a Watson a recuperar el nivel de Houston, donde alguna vez lo compararon con el mismísimo Patrick Mahomes. Defensiva Jim Schwartz es el nuevo coordinador defensivo y está de más hablar de la larga trayectoria de este viejo lobo de mar. Su misión es hacer subir del lugar 14 que tuvieron en 2022 al top 10 a esta unidad. Los Browns pueden presumir haber terminado como la quinta mejor defensa contra el pase. El problema lo tienen contra la corrida, donde terminaron 25 y es por eso que traen a Schwartz para intentar mejorar ese aspecto. Permitieron 22.4 puntos por juego y fueron 20 en ese rubro, algo en lo que también se debe trabajar y es consecuencia de no tener el control del balón. Cuentan con Miles Garrett, que con un poco de ayuda puede generar más caos del que ya genera, pues en 2022 fue el tercero en capturas de coreback con 16. Esa defensa con algunos huecos que llenar puede ser de las mejores en 2023 y eso lo veremos en algunas semanas más. Refuerzos Para fortalecer esta endeble defensa contra la corrida, los Browns se hicieron de Sadarius Smith y David Tomlinson, ambos provenientes de Minnesota. Además, Okubonia Orocongu llega desde Houston con la misma misión, aunque perdieron a Grady Williams, pero en total se hicieron de 15 agentes libres, entre ellos Maurice Hurts, ex 49er. Por la vía del draft, con un total de 7 selecciones, los Browns eligieron 4 jugadores ofensivos y 3 defensivos. No tuvieron ni primera ni segunda ronda y lo más interesante para mí fue el receptor abierto de Tennessee, Cedric Tillman, y el mariscal de campo en la quinta ronda, Dorian Thompson de UCLA. Habrá que ver qué tan buena le sale esta clase 2023 a los Cleveland Browns. Dos escuadras que, como mencioné al principio, resultan interesantes, pero diferentes. Por un lado, unos Cowboys que tienen como objetivo pelearle a los Eagles el título de la división, que tienen un compromiso con su afición de regresar a los primeros lugares, con un ataque que buscará mejorar lo hecho en 2022 y una defensa que parece se consolidará como una de las mejores de la NFL, pero con la gran interrogante llamada Doug Prescott. Tienen armas, un coach con experiencia e, insisto, una defensa sólida que podrá meterlos a los playoffs, al menos como segundos del este de la nacional, si New York no dice otra cosa. Por otro lado, unos Browns con cosas interesantes, pero que buscarán como primer objetivo salir del sótano del norte de la americana. Pensar en una resurrección de los cafés buscando el título de la división, aunque no es imposible, sí suena así. Hay rivales muy complicados allí, y si bien creo que mejorarán su récord de 2022, no creo que les alcance para tanto, aún no. Sin embargo, hay talento, trajeron aún más, y si logran detener mejor el ataque terrestre y logran mejorar su ataque por aire, pueden ser un rival muy incómodo de enfrentar. Y llegamos nuevamente al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales que aparecen en la pantalla. Denle click al botón unirse, vuélvanse miembros dorados de Canal 49, cosen de los beneficios, usen los stickers, tengan su insignia y demás. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal 49, dedicada al mejor equipo de la NFL, los poderosos San Francisco 49ers. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Coniners. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!